El poder de los ángeles. Cómo invocar su ayuda en los momentos más difíciles. Los ángeles son seres celestiales que nos rodean con su amor y protección. A menudo, en los momentos más difíciles de nuestra vida, podemos sentirnos solos, pero nunca lo estamos. Los ángeles están allí, esperando que los invoquemos para que puedan guiarnos y protegernos. Los ángeles son seres espirituales que tienen la capacidad de ofrecer su ayuda y protección a los seres humanos. En momentos de dificultad, la ayuda de los ángeles puede ser un gran alivio para quienes se sienten abrumados por las circunstancias. En este artículo, exploraremos el poder de los ángeles y cómo invocar su ayuda en los momentos más difíciles. La invocación de los ángeles puede parecer un poco extraña al principio, pero en realidad es muy simple. Solo tienes que sentarte en un lugar tranquilo y concentrarte en la presencia de los ángeles a tu alrededor. Puedes hacer esto diciendo esta simple oración. Queridos ángeles, por favor, ayúdenme en este momento difícil. Deja que tu corazón se abra y siente la presencia amorosa y protectora de los ángeles. De esta manera, los ángeles pueden ayudarte a encontrar el camino correcto en momentos de incertidumbre. Si te encuentras en una situación en la que no sabes qué hacer, pídele a tus ángeles que te guíen a través de esta oración. Queridos ángeles, por favor, guíenme en la dirección correcta. Los ángeles te guiarán a través de signos, señales y sincronicidades. Solo debes prestar atención a las señales que te envían y seguir tu intuición. Los ángeles pueden ayudarte a superar tus miedos. Si estás luchando contra un miedo en particular, pídele a tus ángeles que te ayuden a superarlo con esta oración. Queridos ángeles, por favor, ayúdenme a superar mi miedo. Los ángeles te enviarán la fuerza y la valentía necesarias para superar tus miedos y enfrentar tus desafíos. Los ángeles pueden protegerte de energías negativas. Los ángeles son expertos en la protección contra energías negativas. Si sientes que estás siendo atacado por energías negativas, pídele a tus ángeles que te protejan. Puedes decir algo como, Queridos ángeles, por favor, protejan mi mente, mi cuerpo y mi espíritu de cualquier energía negativa. Verás como los ángeles te rodearán con su amor y protección, impidiendo que cualquier energía negativa te dañe. Los ángeles pueden ayudarte a sanar tus heridas emocionales y físicas. Si estás luchando contra una enfermedad o una lesión, pídele a tus ángeles que te ayuden a sanar. Puedes aclamar lo siguiente. Queridos ángeles, por favor, ayúdenme a sanar la enfermedad o lesión que me aqueja. Los ángeles te enviarán su energía sanadora para ayudarte en tu proceso de curación. Los ángeles pueden ayudarte a encontrar la paz interior. Los ángeles pueden ayudarte a encontrar la paz interior en momentos de estrés y ansiedad. Si te sientes abrumado, pídele a tus ángeles que te den la serenidad y paz que necesitas invocando lo siguiente. Queridos ángeles, por favor, ayúdenme a encontrar la paz que necesito para controlar mi ansiedad y no dañar a quien tenga a mi alrededor. Para muchas personas, la idea de invocar la ayuda de los ángeles puede parecer extraña o, incluso, un poco tonta. Sin embargo, hay muchas personas que han experimentado la ayuda y protección de los ángeles en momentos de gran dificultad. Incluso en la tradición cristiana, la creencia en los ángeles como seres divinos que pueden ofrecer su ayuda y protección es muy arraigada. Para invocar la ayuda de los ángeles, es importante tener una actitud abierta y receptiva. Es necesario estar dispuesto a creer en la posibilidad de que los ángeles puedan ofrecer su ayuda y estar dispuesto a pedirla. Muchas personas se sienten incómodas o avergonzadas al pedir ayuda, pero es importante recordar que los ángeles están ahí para ofrecer su ayuda y que no hay nada de malo en pedirla. Una forma de invocar la ayuda de los ángeles es mediante la oración. La oración es una forma de comunicación con lo divino y puede ser una forma efectiva de pedir la ayuda de los ángeles. Es importante tener en cuenta que la oración no tiene que ser una oración formal o elaborada. Puede ser tan simple como pedir ayuda en silencio o en voz alta. Otra forma de invocar la ayuda de los ángeles es mediante la meditación. La meditación es una técnica que puede ayudar a calmar la mente y conectarse con lo divino. Al meditar, se puede pedir la ayuda de los ángeles y escuchar cualquier respuesta o guía que puedan ofrecer. También se puede invocar la ayuda de los ángeles mediante la visualización. La visualización es una técnica en la que se imagina una situación o un escenario, de forma detallada en la mente. Al visualizar, se puede imaginar la presencia de los ángeles y pedir su ayuda y protección. Una forma muy efectiva de invocar la ayuda de los ángeles es mediante la gratitud. La gratitud es una actitud que puede ayudar a abrir el corazón y atraer la ayuda y la protección de los ángeles. Al agradecer por la ayuda y la protección que se ha recibido, se puede atraer más de la misma. Es importante recordar que los ángeles no siempre responden a nuestras peticiones de la forma en que esperamos. A veces, la ayuda de los ángeles puede manifestarse de formas inesperadas o en situaciones que no esperábamos. Es importante mantener una mente abierta y estar atentos a cualquier señal o guía que puedan ofrecer los ángeles. Otro aspecto importante del poder de los ángeles es su capacidad para ofrecer protección contra las energías negativas. En momentos de dificultad, es común sentirse abrumado por emociones negativas como el miedo, la tristeza o la ira. La creencia en los ángeles y su poder de ayudarnos y protegernos en momentos difíciles se basa en la idea de que somos seres espirituales y que hay una dimensión espiritual más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Según esta creencia, los ángeles son seres espirituales que habitan en esta dimensión espiritual y que pueden conectarse con nosotros a través de nuestra alma o espíritu. Para invocar la ayuda de los ángeles en momentos difíciles, es importante tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, es importante estar abiertos y receptivos a su presencia y a su ayuda. Los ángeles pueden comunicarse con nosotros de muchas formas, como a través de señales, intuiciones o corazonadas. Por lo tanto, es importante estar atentos a estas señales y prestar atención a nuestra intuición. En segundo lugar, es importante mantener una conexión con los ángeles. Esto puede hacerse a través de la meditación, la oración o la visualización. La meditación es una técnica que nos permite conectar con nuestra alma o espíritu, lo que a su vez nos permite conectarnos con los ángeles. La oración es otra técnica que nos permite comunicarnos con los ángeles y pedir su ayuda. La visualización es una técnica que nos permite imaginar a los ángeles a nuestro alrededor, protegiéndonos y guiándonos en nuestro camino. En tercer lugar, es importante pedir ayuda específica a los ángeles. Los ángeles pueden ayudarnos en muchas áreas de nuestra vida, como en el amor, la salud, el trabajo o las relaciones. Por lo tanto, es importante identificar la ayuda que necesitamos y pedírsela específicamente a los ángeles. Esto puede hacerse a través de la oración o la visualización. ¿Has sentido la necesidad de invocar a los ángeles? Coméntanos en la sección de comentarios. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle clic, suscribirte y compartir nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!